Deporte Lauken Radio. Todo el deporte local, regional, y nacional, con un equipo de primera. David Díaz, Rubén Islas, José Goicochea. De lunes a viernes de diecisiete a dieciocho horas. Deporte Lauken Radio por LU once. Mil doscientos ochenta. Somos, somos, la radio, la radio. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Deporte Lauken Radio. Estamos arrancando un nuevo programa en este jueves veintisiete de mayo cuando son las diecisiete horas de la tarde. Aquí en Trenquelauken estamos comenzando para llevarles a todos ustedes lo que ha dejado el deporte en el transcurso del día de ayer, en el transcurso del día de hoy. Y hablaremos de todo un poco en este programa número sesenta y cinco. Hoy aquí en el estudio solos, pero para tratar de llevarles a todos ustedes lo que deja el deporte. Seguramente en instante nada más lo vamos a tener a José Goicochea a través del teléfono. Y deseándole una pronta recuperación a Rubén Islas que seguramente ya a partir de la semana que viene lo vamos a poder tener nuevamente aquí en el estudio con nosotros. Hoy en la operación técnica palizosa, a quien le damos la bienvenida, nosotros estamos comenzando el programa número sesenta y cinco de la temporada dos mil veintiuno. Recuerden que nos pueden escuchar a través de LU11 AM mil dos ochenta y FM noventa y tres punto uno. También en internet radio LU11 once con número punto com punto ar y radio tren que lauquen punto com punto ar son las dos vías que tenemos a través de internet. Hoy vamos a tener con respecto, vamos a hablar en realidad con respecto a lo que ha dejado el fútbol porque en el transcurso de ayer se jugaban partidos de la Copa Libertadores, partidos de la Copa Sudamericana, hay noticias también a nivel argentino, a nivel nacional porque se está decidiendo la realización de la Copa América, recordando que Argentina era una de las sedes, la otra iba a ser Colombia en esta Copa América que en realidad era del año dos mil veinte pero bueno se retrasó por el tema de la pandemia un año y que ahora Colombia debido a los conflictos políticos y sociales que atraviesa el país decidió bajarse de la organización de la de la parte que le tocaba de la Copa América donde justamente se iban a jugar parte de la fase de grupos y la parte final justamente se iba a jugar allí en Colombia. Bueno, Argentina aparentemente es el encargado de hacerlo, organizarlo únicamente, una sola sede, sería una sola sede, no, en realidad todas las sedes se van a hacer en Argentina. Bueno, ayer hubo reunión del gobierno nacional con justamente la entidad madre organizadora de la Copa América, estamos hablando de la Conmebol, se trabajaron unos cuantos aspectos, entre ellos el tema de lo que más se habló, por lo menos por lo que pudimos escuchar, es el tema de la parte económica. ¿Por qué? Porque Colombia en su momento cuando ofreció la organización de la Copa América le había otorgado el privilegio a la Conmebol de no cobrarle impuestos. Bueno, Argentina en ese sentido no, obviamente que necesita recaudar, lo iba a hacer, pero ahora lo que quiere la Conmebol por un lado, uno de los puntos que han tratado, es justamente que Argentina, esa parte de que Colombia no le iba a cobrar, tampoco se la cobra Argentina, pero bueno, obviamente el gobierno nacional, esto es un tire a floje, un ida y vuelta para tratar de que salga todo de la mejor manera. Igualmente, estamos a tan solo unos pocos días, porque el 13 de junio se jugará una de las fechas de las eliminatorias sudamericanas y el 6 de junio se jugará la otra fecha y a partir del 10 de junio se estaría comenzando a disputar la Copa América, por eso esto se está tratando de resolver lo antes posible, teniendo en cuenta de que estamos justamente a unos 15 días de que comience esta Copa América. Así que bueno, veremos qué es lo que justamente habrá dejado esta reunión, luego estaremos ampliando el tema, tendremos hoy también información acerca de los clasificados de la Copa Libertadores, porque decíamos, ayer se jugaron partidos correspondientes a la sexta fecha, lo mismo había sucedido el día martes, ayer se cerró esta parte justamente de los grupos, se están cerrando casi todos los grupos, solamente resta confirmar en la jornada de hoy quién se va a clasificar primero y quién segundo de el grupo donde se encuentra hoy por hoy Vélez y Flamengo, los dos equipos ya clasificados, pero todavía resta justamente se van a enfrentar entre ellos en la tarde de hoy, en la noche de hoy, para determinar quién es primero y quién es segundo, pero si bien todavía resta el grupo A también donde se encuentra Palmeiras y Defensa y Justicia en ese grupo ya se sabe que Palmeiras va a ser el líder, va a ser el puntero de esa zona y que Defensa y Justicia va a ser el segundo, resta nomás que se juegue en los últimos partidos de cara al cierre de esta sexta fecha, así que bueno, estaremos ampliando justamente este panorama donde ya tiene a todos sus clasificados, a los octavos de final lo que va a ser el bombo de los primeros y el bombo de los segundos, estaremos también tratando de llevarles a todos ustedes lo que deja cada una de las zonas porque prácticamente se han clasificado todos los equipos argentinos y los equipos brasileños solamente hay un equipo ecuatoriano, hay un equipo de Paraguay y hay un equipo, dos equipos paraguayos y hay uno de Chile son los clasificados, los únicos cuatro equipos de los 16 que no son ni argentinos ni brasileños, así que realmente el fútbol latinoamericano hoy en su esplendor entre Brasil y Argentina son los que se están llevando casi todos los augurios. También tendremos Copa Sudamericana porque también de a poquito se van conociendo quiénes son los clasificados a la siguiente fase, teniendo en cuenta que en la Copa Sudamericana de los cuatro de cada zona se clasifica solamente el primero y que los terceros de la Copa Libertadores se meten también en instancia de octavos de final de la Copa Sudamericana. Allí sí hay un poquito más de amplitud latinoamericana, sudamericana porque allí hay equipos uruguayos, paraguayos, hay equipos de Colombia, hay equipos de Perú, bueno hay un equipo también venezolano de los que ya están clasificados para lo que sería la instancia de los octavos de final, pero también con un predominio en cuanto a la fase de grupos de equipos argentinos y equipos brasileños en lo que ha sido la parte inicial, así que bueno, también estaremos ampliando eso. Vamos a tener ciclismo, como decíamos, seguramente lo vamos a tener a José Goico Echea que va a estar a través de la vía de comunicación telefónica para poder llevarles a todos ustedes lo que ha dejado una nueva etapa del ciclismo, una etapa muy tranquila en cuanto a los punteros, a los líderes del Giro de Italia, pero que tuvo una escapada y tuvo un triunfo de uno de los equipos que no había podido todavía triunfar en lo que iba de este Giro de Italia en esta etapa número 17 que se ha desarrollado en el día de hoy. Estaremos hablando también del pádel porque han comenzado a jugarse ya la etapa de 16 avos de final en el día de hoy y hay algunas sorpresas, en algunos casos tanto en masculinos como en damas, hay algunas sorpresas que bueno, estaremos justamente llevándoles a todos ustedes porque ya mañana viernes se estarán jugando los cuartos de final, hoy se han jugado los partidos de octavos y mañana se estarán jugando los cuartos ya de tanto en damas como en caballeras, así que estaremos justamente ampliando con más detalles lo que han dejado los partidos del día de hoy, de un nuevo abierto, en este caso en Santander, allí en España, donde se ha comenzado a desarrollar la cuarta fecha de los Open del Padel World Tour. Estaremos hablando del tenis porque también hay noticias buenas que tienen que ver con lo que respecta, primero al abierto de Belgrado, el ATP 250 de Belgrado, donde uno de los grandes candidatos, el número uno del mundo, Novak Djokovic, está avanzando y hoy vapuleó a un argentino, Federico Coria, pero también hay otro argentino que no trata de no perderle pisada y estamos hablando de Federico Delbonis, que en la jornada de hoy tuvo su avance hacia la siguiente instancia sin jugar. Estaremos ampliando eso, estaremos hablando también de lo que ha sido la quali, lo que está haciendo el desarrollo de la quali del segundo Gran Slam del año, de Roland Garros, allí en Polvo de Ladrillo, en París, donde se va a desarrollar este segundo Gran Slam y que tiene a Francisco Cerundulo, campeón del abierto de Argentina, como ya clasificado hacia la tercera instancia de la quali, o sea que está a tan solo un partido de meterse en el cuadro principal de Roland Garros. También avanzó Truncilet y estaremos justamente hablando de eso. Ayer, con respecto al fútbol, hay que decir que el Villarreal se consagró campeón, derrotó al Manchester United en los penales, una definición de penales que patearon todos, los 22 jugadores patearon cada uno su penal y allí aparecieron en la última etapa de definición los dos arqueros donde se lució Rulli, tratando primero convirtiendo justamente para el Villarreal y luego atajándole a De Gea lo que fue el penal del Manchester United que le terminó dando la consagración al equipo del submarino amarillo, el equipo de la comunidad valenciana allí de Villarreal que termina consagrándose con su primer título europeo de la historia. Así que bueno, estaremos también ampliando esto como fue el desarrollo del encuentro de los 90 minutos, de los 120 minutos en realidad porque se jugaron 120, teniendo en cuenta que se jugó el alargue y que no hubo definición en esos 120 minutos y que luego sí tuvo la definición desde el punto penal. Haciendo la presentación nos vamos a meter en un muy breve corte y enseguida ya vamos a estar justamente desarrollando cada uno de los... Continuamos con Deporte Lauca en radio, lo decíamos hoy en el inicio, el Villarreal le ganó en los penales al Manchester United y es el campeón de la Europa League luego de igualar uno a uno en el tiempo reglamentario el submarino amarillo se impuso 11 a 10 en la definición desde los 12 pasos gracias a la atajada de Rulli sobre De Gea y levantó el primer título europeo de su historia. En una dramática definición por penales y con Jerónimo Rulli como héroe, Villarreal superó al Manchester United y es el nuevo campeón de la Europa League luego de igualar uno a uno en el tiempo reglamentario más el alargue con los goles de Gerard Moreno para el conjunto de Villarreal y Edinson Cavani empatando para el conjunto de Manchester United, el submarino amarillo se impuso desde los 12 pasos y así levantó el primer título europeo de su historia. En el inicio tuvo a los diablos rojos en búsqueda del protagonismo del partido, se adelantaron en el campo rival, manejaron la pelota, sobre todo a partir del doble pivot entre Paul Pogba y Scott Mantominei en el medio campo. Los dirigidos por Olen Gunnar y Olkaer siguieron presionando alto y acorralando al Villarreal que no encontraban los caminos para poder salir del asedio. A pesar del dominio, el Manchester United no logró generar chances manifiestas de gol en el arco de Jerónimo Rulli, más allá de algún remate de Mantominei y Luke Joab que se fueron desviados. Con el correr de los minutos, el submarino amarillo empezó a emparejar las acciones y llegando a los 30 minutos, en su primera llegada de peligro, puso el 1 a 0. Dani Parejo lanzó un tiro libre al corazón del área y Gerard Moreno, con lo justo, logró desviar el balón para vencer la resistencia del arquero de Llega. En el último cuarto de hora, los de Unai y Emery volvieron a refugiarse en su campo, en su terreno, y aguantaron los centros del Manchester United hasta el cierre del primer tiempo. Recién en el complemento, comenzó siendo todo para el equipo inglés, necesitado del empate, apretó el acelerador y volvió a poner entre las cuerdas al Villarreal, aunque esta vez llegando con más claridad y a zona de peligro. Bueno, rápidamente a los nueve minutos, Edinson Cavani encontró un rebote en el área después de un córner y la empujó en el fondo de la red para marcar el empate y darle mayor justicia al marcador. Con el 1 a 1, Manchester no cesó con su propuesta ofensiva y siguió manejando la pelota. De hecho, tuvo alguna llegada de peligro, entre las cuales la más clara estuvo en los pies de Marcus Rafford, quien falló enfrentándose justamente a Rulli, pero ante la chica y el arquero terminó siendo desviado ese tiro. Mientras le digo a Pali, está José abajo para abrirle, mientras justamente se cerró la puerta, así que le estamos hablando todo al aire. Seguimos comentando el partido, lo que se desarrolló, el Villarreal trató de resguardarse y aguantó la remetida del conjunto inglés y así fue que el equipo español resistió hasta el último minuto del tiempo complementario y se llevó el final justamente al alargue. En el tiempo extra, la historia fue bastante pareja. Villarreal se adelantó en el terreno y repartieron la pelota, primando justamente la paridad en los últimos 30 minutos que carecieron de situaciones de gol y así la definición se trasladó al punto penal donde la efectividad se hizo gala realmente porque después de 21 ejecuciones convertidas, 11 para el Villarreal, 10 para el Manchester United, apareció justamente en la última definición donde estuvo Rulli pateando el penal número 11 justamente para el Villarreal y luego apareció para atajarle el penal número 11 al Manchester United donde terminó siendo la gran figura el arquero argentino y de esta manera le daba el título, el primer título a nivel europeo para el conjunto español así que bueno, el Villarreal, las felicitaciones para el equipo del submarino amarillo donde allí en alguna ocasión estuvo Juan Remán Riquelme, estuvo Juan Pizorín Forlán también, el uruguayo también fue partícipe. Buen equipo tenían. Muy buenas tardes. Cena de lateral por derecha, creo que estaba jugando, un molochito. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, bien. Yo ni la campera me sacaba. No, me di cuenta, me di cuenta. Está agradable afuera, está húmedo. Parece que mañana habrá viento y también un poco de... de fresco se vendrá para viernes, sábado y domingo. Con respecto a lo que estabas hablando más allá del penal atajado, que digamos lo que tiene que hacer el arquero Sí. Qué pateado, ¿eh? Muy buenas definiciones. Muy bien pateado, ¿no? La verdad que sí. Rulli, para en ese momento patearlo de esa manera, lindo, lindo penal. Ayer hablaba, digo, vamos a tener que enseñarle a los jugadores argentinos a patear penales porque en una definición de este estilo, donde fueron a 22 penales y solamente cerró uno. O sea, que ni siquiera cerró, lo atajaron. No, no, atajó, claro. Esto teniendo en cuenta lo que había sucedido el fin de semana anterior en la definición de los cuatro partidos de la Copa de la Liga Argentina, donde los cuatro fueron a penales y donde hubo muy pocas definiciones. Claro, hubo pocos goles, quizá hubo más atajadas. También se podría decir, habría que enseñar a los arqueros europeos a atajar penales. No, pero ayer Rulli estuvo muy bien. No, también, sí. La gran mayoría los adivinó a los palos. Estuvo muy cerquita de tapar alguno que otro. Consuelo de tonto, ¿no? No, no, no alcanza. No, no, obviamente. Claro. Pero digo... Porque eso significa que está bien pateado también el penal, ¿no? Sí, sí. Hay un poco de los dos. Creo que a la hora de patear el arquero tiene menos responsabilidad. Tampoco se le puede cargar las tintas al arquero, pero me pareció solvente a la hora de patearlo, ¿no? Porque por más que el arquero lo adivine, está bien, fuerte, esquinado, una buena altura. Es muy difícil que la termine sacando. Y ahora se viene con respecto a Europa la definición de la Champions League. El próximo sábado se estará desarrollando el último partido a nivel europeo que queda de esta temporada a nivel liguista, porque ya la mayoría de las ligas han finalizado justamente y restará jugarse el último partido, la final, que se va a jugar en el estadio Do Dragao, en Porto, en Portugal. Se iba a jugar primero en Estambul, en Turquía, finalmente por el tema coronavirus y la gran... está pasando por un mal momento justamente el equipo turco, el país turco, se decidió cambiar de sede y bueno, se va a jugar final inglesa justamente porque Manchester City se está apretando con el Chelsea. Lindo partido, ¿eh? Lindo horario, un sábado, está bueno para... está como para que llueva ese día, ¿viste? Acá entre Klauken, ¿no? Sí, por lo menos y no poder salir y... No salir y bueno, no hay que salir, no hay que salir tampoco. No, no, obviamente. Más allá de lo mínimo, indispensable, pero está ideal para eso, ¿no? Ir preparando unos buñuelos. Le mandé un saludo a Rubén Islas. Sí, le mandé hoy en el inicio justamente... Me acordé de los buñuelos que le gusta tanto. Ojalá el lunes ya lo podamos tener aquí... Ya llevo dos, ya llevo dos ediciones hechas de buñuelos y todo gracias a Rubén que me hizo acordar un día. Exactamente, exactamente. Faltan las tortas fritas ahora. No sé hacer torta frita, nunca hice. Sí, pero si sabe hacer buñuelos, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pero capaz que la masa sea diferente. Sí, sí, obviamente. Debe ser diferente. Es otra masa porque en esta quedan blanditas, en la torta frita no. Sí, sí, pero quizás cuando uno la... No, la verdad desconozco, David. Sí, bueno. David, no es tan difícil. Uno googlea, pone la... Es lo que hago siempre yo, googlear, pongo receta buñuelos. Ah, no, yo pensé que ya sabía usted. Me lo olvido, me lo olvido. Me lo olvido y por la duda siempre googleo. Es como la pizza. A mí me encanta hacer la pizza casera. Nunca hice. Pero continuamente vivo mirando la receta. O sea, después ya me voy acordando lo que... Sí, sí. Además son cuatro o cinco ingredientes nada más, ¿no? Para hacer buñuelos, muy simple. Pero siempre me olvido, entonces, googleo y para las tortas fritas debe ser similar. No creo que debe ser mucho más complejo. No, 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 pero debe... Bueno, no sé, hablo sin saber. Muy bien. Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Hablando de la final de la Champions, justamente, que se va a jugar el sábado, tendrán un tercer duelo internacional entre estos dos equipos. Se enfrentaron en la Eurocopa el 70-71, en la Recopa, perdón, de la Euro 70-71, donde Chelsea se impuso 2 a 0 en el marcador global. Y después se enfrentaron en la edición 2007-2008, donde... No, esto es, perdón, estoy hablando de tercer duelo internacional entre equipos ingleses. Exactamente. 2007-2008 se enfrentaron Manchester United y el Chelsea, y 2018-2019 se enfrentaron Liverpool y Tottenham. Así que esto será la octava final de Champions entre dos clubes del mismo país. Se enfrentaron en el 99-2000 Real Madrid y Valencia. En el 2002-2013, Milan-Juventus. En el 2007-2008, Manchester United y Chelsea, lo que decíamos recién. 2012-2013, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, los dos equipos alemanes. 2013-2014, 2015-2016 se enfrentaron Real Madrid y Atlético Madrid. 2018-2019, Liverpool-Tottenham, y ahora tendrá su octavo enfrentamiento Manchester City-Chelsea en esta edición 2020-2020. ¿Está confirmado lo del Kun Agüero a otro equipo? ¿Al Barcelona? Al Barcelona. Exactamente, sí. Aparentemente, antes de que se juegue la final, mañana viernes se estaría firmando ya, porque el acuerdo es de palabra, pero mañana se firmaría ya, justamente antes de que el Kun regrese al país para jugar las eliminatorias y luego la Copa América, va a firmar con el equipo blaugrana. Creo que la gran mayoría habrá visto esas palabras de Pepe Guardiola, muy emocionado. ¿Cuál es el motivo de la lejanía del Kun? Para mí no encaja en esta nueva propuesta de Guardiola. O sea, Guardiola está jugando los últimos encuentros sin delanteros prácticamente, porque ni Jesús, el jugador brasileño, ni, no recuerdo el otro delantero que tiene inglés. No te puedo ayudar tampoco. No, pero digo, no encajan en este, no están encajando porque está jugando prácticamente con cinco volantes y un solo punta y bueno, por eso seguramente no debe tener continuidad. Además que el Kun, desde el 2020, desde que comenzó esta pandemia, tampoco pasó por un buen momento en lo físico. Ha vuelto y se ha lesionado, ha regresado nuevamente y se ha lesionado y yo creo que por eso le ha dado. Sí, y muchos años porque recordábamos el otro día ese gol histórico. Diez años. 2012, diez años, ¿no? Diez años. Yo, el otro día cuando vi ese gol, me llamó la atención que era el 2012, ¿no? Sí, tantos años pasaron. Tanto tiempo pasó ya. Sí, sí, sí. Claro, es mucho tiempo vistiendo la camiseta del Manchester. Me acuerdo de haberlo visto en vivo ese partido, recordándolo, más allá de lo que era el Kun Agüero, estaba Carlos Tevez también, estaba Zabaleta también en el equipo ese, digo lo que era con respecto a que el City hacía treinta y pico de años, es un Racing de Argentina vendría a ser, o sea, era uno de los equipos más grandes del fútbol inglés y hacía treinta y pico de años que no conseguía un título y allí lo consiguió justamente en un partido que lo tenía que ganar porque el otro partido era del Manchester United que se estaba jugando, el Manchester había terminado su partido, había triunfado, quedaban los últimos segundos del partido del Manchester City donde igualaba con el Queen's Park Rangers 2 a 2 y apareció el Kun en una jugada histórica. Sí, que perdía, lo perdía y a diez minutos lo empata y lo gana, me acuerdo el comentario de Bambino Ponce en ese momento, que no, que no se puede, que no da vuelta. Bueno, y al final, tremendo el Kun. Me hizo acordar después, bueno, es un momento único, pero ese gol de Palermo a bajar la lluvia con la selección argentina, contra Perú, o sea, esos goles que para delanteros que están tocados, no tocados. El Kun tiene, el Kun y el Manchester City tiene una serie que se llama 93-11. ¿Por qué se llama 93-11? Porque fue en el minuto 93, segundo 11, cuando él mete el gol y la serie se denominó, creo que es una serie documental, tiene con la historia justamente de este triunfo histórico, después de ahí en más el Manchester City. No la vi, está en Netflix. No sé. En Netflix vi la del otro equipo inglés, también, el Sunderland, de Sunderland hasta la muerte. Es un equipo inglés de la categoría B y que, bueno, está contado de adentro, documental, contado de adentro, dos temporadas. Un equipo muy complicado para poder ascender, pero bueno, está buena. Así que, bueno, el Kun se aleja y aparentemente iría al Barcelona a partir de la próxima temporada acompañando a Lionel Messi, que se han juntado solamente en la selección, ¿no? En la selección de los Juegos Olímpicos y en la selección mayor, si bien el Kun no ha tenido, creo, la continuidad que tendría que haber tenido, porque también por delante en una misma época estuvo el Pipiti Higuaín y justamente entre los dos disputaron ese lugar, ese puesto del enganche. Y ya que estamos, porque me acuerdo, bueno, Sisu también pegó el portazo. Exactamente. Acaba de decir que no va a continuar en el Real Madrid, así que seguramente el equipo rey de España tendrá que justamente elegir nuevo técnico a partir de la próxima temporada, que le fue ahí, estuvo ahí, ¿no? Porque peleó hasta la última fecha el título de la Liga, no pudo en Champions League, donde quedó eliminado en semifinales, y tampoco pudo ganar la Copa del Rey. Así que... No, no ganó nada. No ganó nada. Exactamente. En el equipo más grande no ganó nada. Exactamente. Y donde hoy se le prendió fuego, el estadio Bernabé. ¿Qué pasó? Es verdad. Sí, se prendió... Están recordando que el Real Madrid esta temporada jugó en el segundo estadio, en el Di Stéfano. Sí, que no está tan mal tampoco. No, es mejor que unos cuantos detalles de acá, porque están haciendo, o están techando el estadio Santiago Bernabéu, y hoy aparentemente se ha prendido fuego un sector. Buena suerte. Vamos a meternos en la pausa, después vamos a estar hablando ya del Giro Italia, como decíamos hoy en el inicio, y estaremos hablando del pádel, porque hay sorpresas en el pádel World Tour. Hoy se han dado algunos... Deporte el auken, deporte el auken, deporte el auken, deporte el auken. Deporte el auken, deporte el auken, primero no lo consultaste el trocamundo, hizo famoso a Tengelauken por el mundo. Continuamos en la última parte ya del programa del día de hoy, hablando un poco de lo que dejó la quali de Roland Garros, como decíamos hoy en la presentación, Francisco Cerúndulo y una nueva... está tan solo una victoria de poder clasificarse al cuadro principal de Roland Garros. En el día de hoy levantó un partido muy complicado por la segunda ronda de la clasificación de la quali, y quedó a un partido a meterse en el cuadro principal del segundo torneo de Grand Slam del año, que se va a disputar a partir del día domingo en París. El tenista argentino, ubicado en el puesto 116 del ranking mundial del ATP y finalista en este año de la Argentina Open, superó al estadounidense Tyson Kiviatowski, número 218, por 6-7, 6-3 en el tiebreak, 6-4 y 7-6, nuevamente 7-5 en el tiebreak, tras levantar 4 match points y avanzó a la final de la quali. En la próxima instancia de la clasificación, Francisco Cerúndulo enfrentará al italiano Alessandro Gianessi, número 159 del mundo. Y también Truncilletti, avanzó en la quali de Roland Garros, hoy se midió con Evan Edpensky, Domsky. Vamos con los apellidos. La verdad, muy complicado. 6-7, 6-2 y 6-3 fue el triunfo y enfrentará en la próxima instancia, en la final justamente, al estadounidense McKenzie McDonald, número 118 del mundo. Bien, ahí nombraste a Kiatowski, debe ser familiar de Michael Kiatowski, el corredor de Linneos. Capaz. ¿Te acordás del año pasado? Esa etapa con Richard Carapaz que termina dejando ganar, tremendo corredor, el Kiatto. Sí, hay como un acople paliaquí, quizás algún micrófono un poquito más fuerte, pero o nosotros estamos muy distanciamiento. Sí. Pero, por fin algún apellido complicado para usted, David. Le voy a mandar un saludo a Miguel Gauna, no, a su compañero, porque el otro día dice es increíble cómo hablan los muchachos y dicen los nombres espectaculares. Digo, el que los dice espectaculares es José, que los conoce a todos los ciclistas. Sí, sí, no sé si a todos, pero hay algunos apellidos complicados. Y más cuando después comienza el Tour de Francia con esos nombres de los puertos. Franceses. Ah, y ya el francés es complicadísimo y, bueno, es complicado. Michael Kiatowski, el polaco. Mirá. Debe ser, nacido un 2 de junio de 1990. Tremendo corredor. Y acá decía que era... ¿De dónde? No, este es estadounidense. Taizón Kiatowski. Sí, igual, el nombre Taizón es medio japonés. Japonés, chino, tailandés. Y con ese apellido polaco, nació en Estados Unidos, por suerte para él. Los padres seguramente son... ¿Hablamos un poco de Ciro de Italia? Dale. Ciro de Italia hoy, fecha 18, fecha que... Fecha, mejor dicho, etapa que tenía... La etapa más larga del Ciro, 230 kilómetros. La más larga de hoy. La más larga de hoy. La etapa número 18. Una etapa que era llana. Tenía una pequeña emboscada, como le llaman los ciclistas a los... ¿Qué significa? Y que tiene trampa. Es llana, sí es llana. Pero fijate en el kilómetro 190 hay unos puertitos de cuarta categoría, una subidita. Que está bien para el escalador y para el puncher va bien, pero para el sprinter no es tan fácil. O sea, tiene trampa, tiene esa emboscada, como le llaman los ciclistas. Y una etapa donde una vez más triunfó la escapada. ¿Qué significa esto? Cuando se lanzan, ni bien larga el banderazo inicial, salen algunos a buscar la escapada del día. El pelotón deja andar la escapada y otra vez, ya de 18 etapas, 10 ganó la escapada. Algo que no suele ocurrir. No es muy común que la escapada gane. Normalmente el pelotón termina cazando la escapada, faltando 5 o 10 kilómetros. 15, ya más de 15 o 20 kilómetros agarrar a la escapada es muy riesgoso porque falta, ¿no? Faltan como 20 o 25 kilómetros para la meta y hay mucha distancia para que pueda haber otro intento de escapada. Entonces, el pelotón siempre intenta, cuando va a agarrar una escapada, 10, 15. Ahí, intenta cazarlo y listo. Pero en este Giro de Italia, donde manejó las acciones siempre un equipo que es el Ineos, siempre ellos imponiendo el ritmo, no solamente porque tienen a su líder, sino porque es el equipo más fuerte. Y teniendo en cuenta que en estas etapas llanas, el que debe proponer también son los equipos de los Sprinter. Y este ha sido un Giro donde los Sprinter se han ido yendo, de a poquito, ¿no? Desde Tim Merlier al propio K del Iguan, quedó Peter Sagan que se va a robar de vuelta la Chiclamino, la Maglia por los puntos. Está Fer Gaviria, pero con un equipo que tampoco puede imponer ritmo. ¿Los puntos cómo los ganan? Los puntos se ganan por Sprint Intermedios en cada etapa, en todas las etapas, mejor dicho, hay Sprint Intermedios. Que no es lo mismo que la montaña. Que no es lo mismo el puerto de montaña. Y además, en cada etapa también hay puertos bonificables. Bonificables en segundos. Y luego, ganan los primeros tres que llegan, ¿no? Tres segundos, dos segundos y uno. Seas escalador o seas Sprinter. En el medio de cada etapa, más o menos, siempre hay un Sprint Intermedio que entrega 15 puntos para la remera Chiclamino. 15, 10, va bajando hasta los primeros 15 lugares. O 30, no, no 15, 15, si mal no recuerdo. Normalmente, se meten las capadas, intentan agarrar esos puntitos intermedios. Y en las llegadas en llano, llegadas al Sprint, hay puntos para esa camiseta, para esa clasificación de puntos que es de 50 para el primero, 47, 40, va bajando, ¿no? Hasta el puesto 20. De esa manera es que se van sumando puntos. En las etapas de montaña también hay puntos para la camiseta de los puntos de la Chiclamino, pero menos. Por lo tanto, nunca una camiseta de los puntos la va a ganar un escalador. En el Giro y en el Tour. Sí, en la Vuelta a España, donde todos los puntos son iguales. Se entrega tanto en montaña como en Sprint, se entregan los mismos puntos para cuando completa la etapa. Por eso es que el año pasado, si mal no recuerdo, Primoz Rogli ganó. Todo. Ganó todas, ¿no? Porque, bueno, escalás, ganás los puntos, ganás los puntos también del Sprint, te metés y, bueno. No ganó la de joven nada más. No ganó la de joven nada más. Pero de esa manera es que se van consiguiendo los puntos. Y como no hay equipos más allá que el de Peter Sagan, que es el que domina todo el Bora, por los puntos, se ha permitido la escapada. La de hoy, una escapada muy larga. Había casi más de 20 ciclistas. No suele fructiferar una escapada tan larga. Porque, es decir, va a dar sus frutos la escapada. Pero es muy probable que faltando 10 kilómetros, de esos 20 queden 5. Porque se van a intentar escapar de esa misma escapada. Claro. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Porque es un pelotón, sabe, 20. Y estaba Maxi Richese en esa escapada. Logró meterse Maxi, que en la previa, cuando iba viendo la carrera, se sabía, ¿no? Si Maxi llega al Sprint, es candidato a ganar en ese momento. Pero estaba esa trampa, esa emboscada al final de la etapa, que tenía tres puertitos, uno de cuarta, y dos puertos no puntuables, pero eran pequeñas subiditas. Y que se imponía en un ritmo fuerte, bueno, iba a ser difícil que Maxi aguante, porque no es ese tipo de corredor. Y así pasó, terminó ganando Betiol, el corredor del Education, que también se escapó de esa propia escapada, faltando pocos kilómetros, logró sacar una ventaja, y terminó ganando 18 segundos de diferencia con respecto a Simone Consoni y Nicolas Roach, otros de los ciclistas clasicómanos que tiene este giro, acostumbrado a este tipo de etapas. En la clasificación general. ¿Cómo lo pasó, faltando poco, a quien venía primero en la escapada? Sí. No recuerdo el nombre. No sé si era... Un reconocido. No sé si era Ulisse o Remy Cabaña. Remy Cabaña. Remy Cabaña es un tremendo clasicómano, pero arriesgó creo que un poco de más. Claro. Arriesgó un poco de más. Pero fue increíble, le quiso seguir el paso, pero no, no pudo, lo aguantó unos metros nada más y listo, dejaron lo más que se vaya. Y terminó llegando noveno Remy Cabaña, Maxi llegó a 8 minutos, llegó cortado, no llegó con nadie. Con nadie, solo. Llegó cortado, el pelotón llegó casi a 15 minutos, y Maxi llegó ahí cortado solo, no logró seguir al ritmo de esta gran escapada, pero bueno, lo intentó. Clasificación general sigue todo igual, porque los capos se guardaron en el pelotón, descansaron, era una etapa muy larga, y hubo un momento, no sé si lo viste, pero donde la moto de la tele se acerca y lo filman a Filippo Gana, y Filippo Gana, el gran Pipo Gana dice, por supuesto en italiano, que a este ritmo vamos bien, si los de adelante no apuran mucho más el ritmo, vamos bien y vamos sin fatiga. Iban los cinco hombres del Ineos, llevando a Egan, así que se mantuvieron en ese ritmo. Pero está bien, porque se vienen dos etapas muy complicadas, y la de hoy fue una etapa de descanso. ¿Van especulando con el tema del porcentaje del tiempo de llegada? Porque, digo, hoy en un momento habían sacado 15, 18, 20 minutos, se veía, y como que no tenían prisa. No, sí, pero en este tipo de llegadas o de etapas donde se puede controlar muy bien el tiempo, porque por más que tengan esos puertitos, saben que los descuentan. Pero sí, yo creo que ellos y el mismo equipo le van diciendo, apuren, pero hoy hubo ciclistas que llegaron más de 30 minutos, 40 minutos, y llegan dentro del porcentaje estimado del ganador con respecto a la distancia total, al tiempo, la dificultad de carrera. O sea, no ha quedado, por lo que ha habido hasta esta etapa 18, no quedó nadie fuera del giro por no llegar a tiempo. Por no llegar en el tiempo límite. Ahí ha habido un montón de abandonos, hoy abandonó Renko Benepul después de la caída, se me fue mi pollo realmente, pero también Chicone. Es más, en la etapa del sábado, la del Zoncolán, donde hubo una escapada y estaba el propio George Bennett, y estaba Eduardo Affini, corredor, compañero del Jumbo de Bennett, que le marcó todo el ritmo hasta casi encargar la subida al Zoncolán. Y en un momento Affini dijo, bueno, me hago un costado porque ya no puedo más, y casi se queda parado en la bicicleta, casi apoya el pie. Porque George Bennett subió y después bajó para ayudar a su compañera a subir. Si no, no suben. Y ahí realmente suben muchos, como siempre se dice, ayudados por la gente, ahora no hay tanta gente, pero los sprinters en las etapas de alta montaña como la del Zoncolán suben ayudados con la gente. Y muchos caminando, porque hay que llegar con la bicicleta. Podés llegar caminando, pero con la bicicleta. Bueno, esto es lo que dejó una nueva etapa, acá tengo anotado. Jueves 6 de mayo fue cuando José dijo que Renko Benepoel iba a ser su gran candidato. Mi gran candidato. Pero bueno, lamentablemente ayer sufrió una caída que lo ha dejado justamente... Sí, igual ya había quedado bastante relegado. Sí, pero digo yo, si no hubiese sufrido esa caída, capaz que terminaba el chilo. No hubiese terminado, porque es el objetivo de terminar. De los candidatos, sigue Egan, sigue Simon Sheet y nadie más. Porque Blasov está a 6 minutos. Después del resto, Dan Martin era el candidato, ganó una etapa y nada más. Y de los que son cronos no hay tampoco grandes candidatos para el último día. Joao Olmeida es el mejor del top 10, pero está a 8 minutos. No le va a descontar eso. Si no pasa nada raro, si no le cae un meteorito a Egan, no. O sea que ya prácticamente... Porque no hay velocidad para que pueda ser... Perdón, Joao Olmeida en 30 kilómetros que le pueda sacar 8 minutos a Egan. Egan marcando el ritmo de 40, que es lento para ellos porque están andando siempre en 43. Los que no son sprinter, los que no son cronos. Joao no puede andar a 50, ¿no? Ahora andará a 45, 47, que ya es un montón para el propio Joao. Filippo Gana lo hizo en 47 el primer día, ¿no? Pero 8 kilómetros. Es muy difícil. Pero quedan dos etapas. Mañana, etapa... ¿Recortada? ¿Mañana? ¿Cómo modificada? ¿Cómo modificada? ¿Cómo modificada? Ahora es algo que ocurre siempre con las etapas de montaña y más de alta montaña. Mañana etapa número 19. Tiene tres puertos. El último, categoría primera, 10 kilómetros al 8,9, pero con rampas del 11, del 12. Y en etapa de montaña ocurre no solamente que el clima afecta a la transmisión, afecta a la misma prueba. Se cortan a veces porque hay lugares que no es tan transitable. Y esto es lo que a veces llama mucho la atención cuando algunos ciclistas dicen no, no, vamos a esperar a esa etapa para atacar. Pero te la cambian, te la cortan y quedaste sin esa chance. Exactamente. Por eso es que es muy difícil este tipo de carreras. Mañana 7 y media ya estará transmitiendo ESPN. Qué lástima viendo el otro día la serie esta de Netflix. El día menos pensado. El día menos pensado. Una crono en equipo, que ahí lo pasan. La crono en equipo son armados. Una parte de una imagen que pasan, digo, muy linda, que salen todos juntos. Sí o sí tienen que finalizar todos. Cinco. Cinco. Cinco ruedas no. En este caso, cinco ciclistas. Cinco bicicletas. Bien. Realmente muy buena. Es mejor. Se toma, no es que tienen que llegar cinco. Se toma, cuando llegan los primeros cinco, la última rueda. La última rueda. Exactamente. Hablando del pádel, en el día de hoy se jugaron los octavos de final en damas y en caballeros. Y mañana a partir de muy temprano ahora Argentina. En realidad temprano ya de España. 9.30 para España. A cuatro y media, a cinco de la mañana aquí de Argentina. Las damas primeros. Alejandra Salazar y Gemma Trié se enfrentarán con Delfina Brea y Tamara Icardo. En el otro partido, el segundo de este viernes, María Pilar Alayeto y María José Alayeto, las hermanas, se van a enfrentar con las Marta, Ortega y Marrero. Uno de los mejores equipos. Exactamente. Después estará en el segundo turno de la cancha dos, Arianna Sánchez y Paula José María, con Virginia Riera y Patricia Laguno. Y en el último de las jornadas será Carla Mesa. No, no, Bea González. Ah, Bea González. Contra, en realidad es Carla Mesa y Bárbara Laceras, contra Lucía Sainz y Bea González, que es su gran candidata. Y en caballeros. Se me fue mi candidato. Sí, ahí se le fue el candidato. Alejandro Galán y Juan Lebrón se enfrentarán con Adrián Alemandi y Pablo Lijo. Que le ganaron justamente a Chingoto y Tello, ¿no? Exactamente. A Fede Chingoto, mi candidato. Que algo llamativo es, es la dupla más duradera. Llevan cinco años jugando juntos. Mirá vos. Que el padre es un deporte, totalmente en equipo, pero en este nivel World Tour quizás no se da porque se cambian bastante, van rotando y en este momento es la más anieja. Fíjate, el año pasado nada más los ganadores del máster terminan, ya se sabía antes del máster que ya no iban a continuar y fue el primer año y único que han jugado. En el otro partido que se estará jugando mañana, Juan Cruz Belluati frente a Javier Garrido Gómez y Francisco Navarro y Martín Dineno serán los rivales. Y en el último encuentro Jerónimo Glez con Javier Rico se enfrentarán con Maxi Sánchez y Luciano Capra. Así que no están justamente los campeones del último abierto, el peguagense ni su compañero. No está Belasteguín. No, estaba mirando eso. Ah, sí, sí, acá me falta un partido. No, perdón, pensé que estaban quedando mucho fuera. Sí, sí. Ahí está, por favor, Díaz. Franco de Tupazuc. Me hizo asustar. Mirá vos, justo se enfrentan. Tupaz y Ruiz contra Belasteguín y Sancho Gutiérrez. Qué lindo partido, qué lindo partido. Exactamente. ¿Y Lebrón qué? ¿Lebrón qué? ¿Garrón afuera? No lo vi, perdón. Lebrón. Infórmeme, Díaz. Le vamos informando. ¿Qué pasa con Lebrón? ¿Que perdieron de vuelta? Pero si venían ganando. Ya le digo, ya le digo. ¿Habrán pasado de ronda? Acá. No, fue el primer partido que le di a conocer a Alejandro Lebrón y... Ah, Juan Lebrón, está bien. Juan Lebrón con Alemandy y Lisco Santos. Esto será a partir de mañana, los cuartos de final ya de cara a lo que va a ser la gran final del día domingo. Adentro. Ayer hubo Copa Sudamericana, se clasificó Independiente, se clasificó también Rosario Central en los partidos que se jugaron ayer. También está clasificado por el lado del grupo D paranaense del equipo brasileño. Está clasificado Peñarol del grupo E, está clasificado Libertad del Paraguay del grupo F. También se clasificó Bragantiño y se clasificó el conjunto de gremio en el grupo H. Hoy se va a cerrar el grupo de Ceará o Arsenal de Sarandí, son los que tienen chances de meterse en la siguiente instancia. También hubo Copa Libertadores, se cerraron ya los grupos Palmeiras y Defensa y Justicia, definen hoy, pero se sabe que Palmeiras es primero y Defensa y Justicia segundo. En el grupo B, Inter y Olimpia, son los dos clasificados. En el grupo C, se clasificó Boca, goleó ayer y logró dejar afuera al Santos. Barcelona-Ecuador primero, Boca segundo, el Santos pasó a la Copa Sudamericana. Fluminense y River se clasificaron, Junior pasó a la Copa Sudamericana. Racing se clasificó también ganando su partido y San Pablo quedó segundo, Sporting Cristal va a la Copa Sudamericana. Argentinos, además de haber perdido ayer, logró su clasificación como puntero. La U Católica fue segundo, Nacional de Uruguay va a jugar la Copa Sudamericana. Hoy definen primer y segundo lugar entre Flamengo y Vélez, esto será a partir de las 21 horas. y Liga se enfrenta con la Unión La Calera, el equipo de Alexis Martín Arias. También definen allí quién se va a meter en Copa Sudamericana. Atlético Mineiro y Cerro Porteño se clasificaron por el grupo H, América de Cali jugará Copa Sudamericana. Nosotros nos despedimos, les recordamos que mañana estaremos ya con el último programa de la semana y nos estaremos reencontrando nuevamente a partir de las 17 horas. Gracias por ver el video.